Desde que el Partido Socialista pactase con Unidas Podemos, Iglesias y Sánchez se han comportado como si el gobierno fuese efectivo, pese a que el rey aún no ha elegido candidato para la investidura. Y es que la potestad de designarlo, de hecho, le pertenece sólo a él. Así de claro lo especifica la Constitución Española. El rey previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y, a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Aún así, Sánchez parece decidido a no hacer partícipe al monarca. El gobierno en funciones pretendía que Felipe VI viajase a Argentina el 10 de diciembre para la toma de posesión de Alberto Fernández, justo el día en que Su Majestad quiere iniciar la ronda de consultas. La Casa Real ha cancelado el viaje, lo que no pudo hacer hace un mes, cuando fue enviado a Cuba. Allí, en La Habana, se enteró del pacto entre PSOE y Podemos. Y es que muchos creen que, desde que Sánchez se abrazó de iglesias, los morados han comenzado a dictar la agenda del rey. Al fin y al cabo, tanto Cuba como Argentina tienen gobiernos de extrema izquierda. No sólo eso. Así ha hablado en incontables ocasiones Iglesias sobre la monarquía. Yo creo que la monarquía, cada vez a más jóvenes, les produce una sensación de extrañeza. De esto es una cosa del pasado. No tiene ningún sentido que en un país moderno del siglo XXI, bueno, pues tengamos que tragar con que el jefe del Estado se elige por fecundación. Y a PSOE y Podemos ahora se une Esquerra. A Su Majestad le preocupa especialmente que una formación independentista entre en el Ejecutivo. Sobre todo cuando Felipe VI es el blanco favorito de los dardos de Gabriel Rufián. Desde Esquerra Republicana decimos que si el rey es tan alto, es tan guapo y está tan preparado, pues que ocurre o que se presenten a las elecciones, como mínimo. En resumen, parece que la anécdota del Besamanos del Día Nacional del año pasado fue premonitoria. Pedro Sánchez se comporta como si fuera el jefe de Estado, pero desde Zarzuela no están dispuestos a consentirlo. En fin, y el autor de la información en Voz Populi que contaba la cuestión de Argentina es don Antonio Rodríguez, que está aquí con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver. Episodio concreto y ocasional. Mar de fondo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo de Argentina yo creo que es la culminación a varias semanas de roces y desencuentros entre la Casa Real y el gobierno. Todo empezó, como contabas antes, con el viaje a Cuba, que no sentó del todo bien porque se hacía un viaje de Estado a un sitio tan singular como Cuba, en la que nunca había habido una visita real, se hacía en funciones. Cuando le pasó lo mismo a Rajoy en 2016, hubo varias visitas de Estado de los Reyes que se aplazaron hasta que se formó gobierno. Eso ya fue la primera disputa entre Zarzuela y Moncloa. Luego llegó el anuncio del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando el rey estaba viajando hacia la isla, que molestó también en la Casa Real. Y, digamos, el tercer desencuentro ha sido el que hubiera falta de discreción entre ambos partidos a la hora de ir preparando la investidura de Pedro Sánchez. En Zarzuela son conscientes de que los partidos tienen que negociar antes de la investidura. Ya pasó en el bloqueo político del 2016 cuando Rajoy tuvo que pactar con Ciudadanos un acuerdo que luego fue avalado en las cortes, en la investidura, con aquella extensión tan traumática del PSOE. Pero el hecho de que salgan nombres, ministerios, ha molestado en Zarzuela. Y el detonante ha sido este intento de mandar al rey a la toma de posesión del peronista Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre, el próximo martes. En ese punto, Zarzuela dijo más o menos hasta aquí hemos llegado. Y decidió y comunicó a Moncloa que el rey no iría a Argentina porque quería dedicar la próxima semana a las consultas con los partidos políticos. Hay que recordar que, según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados elige al presidente del gobierno a propuesta del jefe del Estado, que es el rey. Y el artículo 99, como habéis comentado, otorga una potestad muy específica al monarca a la hora de esas consultas con los partidos que le permiten luego comunicar al presidente o presidenta del Congreso quién es la persona a la que propone para la presidencia del gobierno. Y como es una de las pocas cosas que tiene el rey en la Constitución, en Zarzuela determinaron que la iniciativa o la última palabra la tenía que tomar el propio rey. Y al final lo que se comunicó es que no veían con buenos ojos ese viaje a la Argentina de Fernández y entonces al final se va a utilizar esos días, esos días en los que estaba previsto ese desplazamiento para realizar las consultas con los partidos. Entendido. Bueno, y con un gobierno de un partido que lo mismo le da a ser republicano que no, aunque hasta ahora ha sido un partido dinástico, como decía Pablo Castellanos, aliado con otro que es expresamente republicano, que es Podemos, buscando alianzas con otro que es expresamente republicano y además no español, como se pretende Esquerra República de Cataluña y lo mismo vale para el PNV, salvo que hagan rey a Orcullo, que eso no lo harán, me imagino que el clima tampoco será, en fin. No, es el idóneo. Gracias. 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 Gracias.